Todo lo que se hace con amor es noticia. Jairo al día. El Gobierno Nacional ha propuesto a través del Plan de Desarrollo eliminar el subsidio de energía y de gas al Estrato 3 y a los Estratos 1 y 2 bajarles el 10% del subsidio. Esta es una noticia que es verdad porque la propuso el Gobierno. Falta que el Congreso decida. Hay que recordar que la naturaleza de los servicios públicos es precisamente que los que más ganen, Estratos 5 y 6, sean los que subsidian a los Estratos más bajos. En el caso de Bogotá, se subsidia Estratos 1 y 2 en algunos de los servicios en otras ciudades del país, inclusive hasta 3 y 4. Pero al retirar esos subsidios se va a volver obviamente un impacto económico para gran parte de la población, ya que tenemos una gran clase media ahora en nuestro país que ahora va a pagar más por los servicios públicos domiciliarios. Algo lamentable porque antes lo que la gente quiere es pagar menos, tener más ahorro. Verdad en cifras. 9 millones 900 mil colombianos nos veremos beneficiados de las cajas de compensación familiar con 2,1 billones con B de pesos en las categorías A y B. Esto es un bálsamo para la situación económica del país. La Corte Constitucional ha recibido tres tutelas de ciudadanos como usted, como yo, para que los derechos fundamentales se respeten frente a las redes sociales. La pregunta concreta o la decisión es la siguiente. La quiero hacer literal. Corte Constitucional y redes sociales. Cómo las plataformas de información pueden tocar derechos fundamentales y cómo garantizar al mismo tiempo los mismos derechos fundamentales. Entonces, la Corte Constitucional ha citado a los representantes de Facebook, de Google y de YouTube para que respondan ante estas tutelas presentadas. Jairo, muchas gracias por la invitación a este debate tan interesante. A mí me parece bien que la Corte Constitucional se interese en este tipo de temas, pero me preocupa que en busca de claridad terminemos poniéndole límites a la libertad de expresión. Creo que los seres humanos tenemos derecho al insulto y lo único que hay que considerar es que en las redes sociales, en Internet, aplican las mismas leyes, la misma Constitución y los mismos principios que aplica para la vida diaria, para los medios tradicionales, la radio, la prensa y la televisión. Si uno calumnia, si uno injuria, pues debe responder por lo que dice y por lo que hace. Qué importante, dos conceptos. Vimos el de periodista Ricardo Galán, ahora un constitucionalista, docente de la Universidad Libre, el doctor Héctor Alonso Moreno. Lo primero que hay que decir es que Twitter y Facebook son plataformas transnacionales o multinacionales y la sede donde se encuentran su matriz es en los Estados Unidos. De tal manera que todo lo que circule o no circule por las redes es un imposible controlarlo por parte jurídicamente del Estado colombiano. Por eso cuando alguien encuentra que en Facebook ha sido un poco agredido o hay información calumniosa o injuriosa, lo que hace es reportarle y así se lo pide Facebook. Su reporte si considera que esta información es falsa, es injuriosa y ellos inmediatamente toman la decisión desde la central que está en los Estados Unidos. Ahora bien, se pueden generar delitos como a la libertad y delitos a la intimidad. Eso sí lo puede regular y está regulado por el gobierno colombiano. De tal manera que una cosa es que la gente dentro del marco de la Constitución y las leyes colombianas sea penalizado por injuria, calumnia y por afectar la libertad y la intimidad. Y otra cosa muy diferente es que dejen de circular por las redes cosas que no puede controlar el Estado colombiano, salvo que el Estado colombiano construya su propia red y sus propias formas de internet y de regulación. Esta es una tarea urgente que tenemos los caleños, los vallecaucanos. Hacer un acuerdo sobre Cali. Y este lo ha propuesto el senador Gabriel Velasco. Nos acogemos a él en el sentido que por lo menos convoca a todos los actores para que tengamos un norte sobre la situación de Cali. Sabemos la dificultad por la que pasa el componente de telecomunicaciones, por ejemplo. Pero, ¿agua para Cali? ¿Más energía para Cali? ¿Llegará algún día en Cali a tener energía propia? Es difícil negar que hoy en día muchos caleños vivimos con la añoranza de aquellos tiempos de la gloria de nuestra ciudad, que escollaba por su civismo, pujanza e incluso por nuestras empresas públicas. Es frecuente escuchar a muchos decir que los países vinieron a ver el modelo de Cali para implementarlo en EPM. Hoy vemos dos panoramas completamente opuestos, donde lastimosamente el presente y futuro de Emcali nos generan más interrogantes, preocupaciones y dudas que ilusiones de progreso y esperanza para la ciudad. Por ello queremos lanzar una propuesta, una propuesta de unidad, un gran acuerdo por Emcali que permita identificar los puntos de encuentro que sirvan de pilares para el rescate definitivo de la empresa. La invitación es sencilla y es que todos los caleños le paremos bolas a nuestra empresa, que nos unamos para trabajar por ella, dejando de lado los egos, los intereses políticos y personales. Este es el momento de mostrar que los caleños podemos unirnos en torno a propósitos superiores y pensar en garante.